Sí, perdón, yo quiero decir que tenemos el agrado acá con Timo de contarles que este año se viene con mucha fuerza, ¿qué cosa Timo? La órgano al piso. ¿Qué onda con la órgano al piso? Pensé que íbamos a hablar. ¿Qué onda con el recipiente decayendo? Yo me sorprendí porque estaba de vacaciones y de repente se empezaban a sumar fechas y cosas, lo estaba viviendo como un espectador, no como el tuburiano de acá de este equipo. De repente empecé a ver fechas. Cambió la onda de programa, ya no aparecimos más. ¿Qué pasó? ¿Qué onda, boludo? Se prendieron pero a full. Bueno, importante también decirlo, que quizá hubiera cabido decirlo cuando estábamos hablando de que se suscriban para entrar a la comunidad. Te hablo a vos, que quizá te estás enganchando en esta temporada, ahora en una nueva temporada, podés ir a ver las anteriores, del chat, como es el chat del tuburio, ellos mismos, a raíz de un furcio mío, de una equivocación, de una barra en el análisis de Giro y Zaina. Giro dice algo como vaso tirado. Y yo dije vaso caído acá. Y bueno, nada, comida para el chat, así que me dieron con un caño. Y de ahí salió que la organizó el chat. La batalla la organizó el chat. Muy importante eso. Después le dimos unos detalles nosotros, pero la organizó el chat, se lo organizaron ellos y nosotros un poco precariamente empezamos a darle un poquito de ahí de forma y sale la primera batalla y única del 2023 de la liga vaso tirado, la liga del tuburio. La liga más incómoda del underground argentino battle rapper. Entre burbujitas en sí y Santi1714, a los cuales realmente les agradecemos. Por supuesto. Yo hablo en los arrobo. Por supuesto, Timo. Les agradecemos. Arrobame en una herencia. Les agradecemos a los pibes porque vinieron, 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 se lo tomaron en serio, se prepararon, le dieron la importancia que tenía que tener o la que ellos consideraban que debería tener. Hicieron buenas barras, hicieron buenos esquemas, cosas relacionadas al tuburio porque ellos se lo impusieron así. Y tanto Santi como Guru se lo tomaron muy en serio y bueno, también tenemos ahora la posibilidad de tener dos batallas muy buenas, son dos batallas muy buenas y seguramente haya más durante el año. Probamos este formato de un round a cappella sin nadie, sin nadie alrededor, absolutamente sin que se festeje una rima, más que alguna cara, más que alguna pequeña, pero es un lugar absolutamente neutro. Pero no queremos que se pierda, y si hay compromiso del otro lado también puede ser que sea más frecuente o que hayan más batallas, que no queremos que se pierda el objetivo principal que es que se arme entre leales parroquianos dentro del chat. Hay dos ahí, en este coso que estoy acá apuntando al costado, ¿sí? Hay dos que se bardean un cachito, que se picantean, o que no, que dicen, che, ¿quién quiere? Yo voy, yo voy, bueno, yo también voy. Yo estoy, bueno, yo también estoy, listo. Si, como es que se dice, si se lo toman en serio y nosotros le vamos a prestar el lugar, tal vez, si se apuran, tal vez podamos añadirlo para alguna de acá. Uno nunca sabe. También, obviamente, tienen que saber de que esto es un tiro negro nada más, ¿eh? Es un tiro y no somos, ustedes saben, no somos complacientes acá. Esto es, venís, tirás las barras, si te tardás más de 20 segundos en volver a arrancar porque te trabaste, listo, chau. Se cancela tu round absolutamente. No te vamos a fetejar nada, pero tampoco vamos a tirarnos en tu contra. Así que, esto es así, chau, si quieren venir y entre los leares parroianos del chat quieren armarse una batalla, el espacio está acá, como desde el principio se lo dimos a Burbu y a Santi, y contátimos un poquito qué onda con las que se vienen. No, bueno. De eso vamos a hablar. No, del draft de la bazooka ya pasó hace como seis meses hace que ya compitieron, boludo. Che, para una cosita más. De eso hay que hablar. Una cosita más que quería agregar. Sí, yo te quería preguntar eso. Que ya el tuburio es como que más que un canal o un programa se transformó como en un movimiento, porque a raíz de un furcio de timo y de la gente del chat se armó una liga. O sea, que nos mandamos. No fue programado. ¿Se entiende? Por supuesto, chau. Acá no hay plata, pero no tenés que pagar por competir tampoco. Nada. No se te va a pedir nada. Más que venga. De una. Y nosotros te anunciamos, si vos faltás el día de la batalla que tenés pactada... Que vas gorreado automáticamente. Acordate, automáticamente. Primero tu mujer te va a gorrear. Sí, sí. No, vamos a empezar a pedir los datos de las mujeres. Tu mamá va a gorrear a tu papá. El tema es si viene a competir una mina. Che, atento. Bueno, en ese caso tu marido te va a gorrear. Bueno, nada. Le cuento ahí a la gente brevemente. Agradecer a Sacha, que fue un real tuburiano. Lo es todavía, ¿no? Pero nos dijo... Se nos está despidiendo. No, no, no. Hay que explotarlo un poco más. Bueno, vamos a... Quiero darles una mano. Quiero... Quiero darles una mano. Quiero estar ahí en el programa. ¿Eh? Aguante, Sacha. Es un capo, Sacha, ¿no? Hola, por eso estoy diciendo. Lo quería hacer, lo quería despedir. No, hola. Se ganó su puesto, todo. Bueno, nada. Sacha es del tuburio. Sacha es del tuburio, claro. Pero le comento a la gente, Sacha era un real tuburiano, un real parroquiano. Y bueno, nos da una mano. Entonces, tampoco es que puedo decir yo organicé toda la vaso tirado porque no, él está ahí codo a codo conmigo. Pero bueno, sin más, vamos a ir a la primer batalla del año 2024, de este año, de la liga del tuburio la vaso tirado. Estoy hablando de El Diego. Ha estado en Uruguay, en la liga del Guasso, 18 barras. Lo ha hecho muy bien. En la Iron también. Desde ya en la Iron. Ha hecho un pocket check, le sacó la gorra a un uruguayo. Buenísimo. Un picado. Picado, picado. Viene fuerte. Me parece que es un buen puesto a medir. Contra otro que lo viene haciendo bestial. Ya es un hombre que se está tomando más fuerza a medida que pasa el tiempo. El señor Caleb Santos, que recién ahí mandó un saludo, me parece que viene haciendo las cosas demasiado bien. Ya lo vimos en la Vars. Es una batalla en la que los dos son bien de las barras. Eso me gusta. Le va a ser una buena batalla de barras. La primera batalla, 5 de marzo. 5 de marzo tenemos a Caleb Santos de un lado contra El Diego. Van a medirse las barras, se van a dar con todos los dos. Vamos con la segunda. ¿Cuál es la segunda batalla? La segunda batalla de vaso tirado me parece que es un total acierto. En los votos del Instagram. ¿Para qué estás diciendo, Timo, que la vaso tirado es un total acierto? Es un fenómeno. Eso sí, es un total acierto. Pará, hablamos. ¿Qué te pensás, que somos unos ignorantes, nosotros? La segunda batalla es el 12 de marzo entre dos... O sea, la otra semana de... La otra semana de Caleb Santos y el Diego, que es el 5 de marzo. Tenemos el 12 de marzo la segunda batalla de vaso tirado, que es entre dos. A pesar de que son muy jóvenes, puedo decir que ya son hasta vieja escuela. O por lo menos una escuela... Escuela mediana. Intermedia, ¿no? Intermedio. Intermedia. Entre Underdan y Niki. Me parece un total acierto. Increíble. Me parece un total acierto. La gente... Cuando vos, cuando la cerraste y la mandaste al grupo, dije... No puedo creer que Timo haya hecho esta batalla. Y muy buena, boludo. Posta. Muy buena. Muy buena. Espero mucho. Impensada. Muy impensada. Totalmente. O sea, y te voy a decir la reacción que tuvieron los tuburianos y los no tan tuburianos, pero que han visto la publicación. Es una batalla que nadie esperaba, pero todos la van a necesitar, boludo. Y lo que tiene también la liga, como la pensamos, es que la gente, a veces, viste, cuando vos vas un evento como la bazooka, que es un evento de la zamputa increíble, hay veces que hay cositas en el aire, en el ambiente, en el entorno, que interfieren un poquito en la subjetividad. Acá lo que se le da importancia es a la rapeada. Es un ambiente más neutro posible para que nos concentremos específicamente en la escritura. Es neutro totalmente para los dos. Es neutro también en, como vos decías, no festejar ninguna. Y también, si se ahoga, si se olvida, si hay un stumble, si lo que sea, nosotros quedarnos en silencio. Entonces, también es algo que eso es lo bueno que tiene Vaso Tirado. Que yo siempre digo que sean auténticos, que sea algo nuevo y todo. Bueno, yo creo que Vaso Tirado ha insertado eso. Ha dicho, bueno, esto es algo nuevo. En un estudio privado, acá donde hacemos el tuburio, en el estudio del extra. Sin esquina, sin nada. Sin esquina, sin amigos que te apoyen. Mano a mano, negro. Nadie te puede gritar la barra, nadie. Mano a mano. Nada, nada. Acá no hay ninguna esquina atrás, nadie que te pueda hacer palma, nadie, nada. Y ves a... Mano a mano. Estás a... Como en la secundaria. Como en la secundaria, mano a mano. Ya fue. Mano a mano. Y todo alrededor, o sea, la gente que esté conectada, es como los pibes alrededor mirando, pero mano a mano en el medio, de una. Mira, así que repetimos, los mismos leales parroquianos en el chat, si quieren competir, ármense la batalla ustedes mismos, como hicieron Santi y Burbujita. Nosotros no tuvimos que hacer nada más que abrir la puerta, ¿sí? Esta de Anderdán contra Niki, la de Caleb contra la cosa, fueron medio armados por Timo, pero la esencia es que ustedes mismos, si quieren armarla, la armen, ¿sí? Estamos de acuerdo en eso. Es esa. Esa es la esencia. O sea, que entre toda la comunidad tuburiana se pongan de acuerdo y digan, bueno, pará, este está pidiendo hace mucho, que quiere batallar, este quiere mostrar algo, este tiene verdaderas intenciones de ir con algo serio. Entonces, que entre toda la comunidad tuburiana designen a esos dos batalleros que se midan acá, porque ustedes saben, como lo hemos dicho, la importancia que tiene Vaso Tirado y tampoco nosotros, porque también es arriesgarnos nosotros porque es lo que decíamos al principio, es el prestigio. Tampoco cuando vino Burbujitas y Santi podrían haberse reído, podría haber sido cómico. Puede pasar que se olviden, lo que sea. Puede pasar que se olviden, pasó en la bazooka, así que lo estábamos hablando recién. Pero, imagínense acá, puede pasar muchísimas veces, pero no es nuestra intención que pase. Nosotros damos el espacio acá para que vengan a hacer lo mejor posible. Si pasa de que alguno se equivoca, si alguno se olvida la letra o lo que sea, bueno, eso ya queda más allá de... o que no venga. Y por eso, súper mega hiper agradecemos a Burbu y a Santi que vinieron, se tomaron en serio, no leyeron, no pidieron la letra. Excelente. Estos viejos pelotudos me van a venir a decir a mí como carajo tengo que mirar un programa de mierda.